¡Hola! Hola, buenos días. Me he parado aquí porque parece como las vistas son bonitas. Entonces quería mostraros las vistas de de la del paisaje. Por allí están patones de arriba y todo eso. Normalmente bajo, pero hoy solamente ahora voy en bicicleta dos horas. Voy dos horas porque no es justo salir cuatro horas de golpe cuando Cintia está ahí con Damián. Entonces, no había tráfico y de repente hay mucho tráfico. Bueno, entonces... Sí, voy a estar afuera dos horas solamente hoy. Sabéis que yo iba a publicar un libro antes de la Navidad sobre... Era un libro de ejercicios. Nada más de ejercicios españoles. Y, total, que no creo que haga eso yo. Voy a ir directamente a... Bueno, ya he empezado a escribir el Víctor 2. Número dos, las aventuras siguen. Y yo creo que va a ser más interesante. Un libro... Voy a publicar un libro sobre los ejercicios, como la tarea de Lightspeed Spanish, pero en el futuro. Claro. Ahora no. Yo creo que mi tiempo... Yo no tengo tanto tiempo como antes por Damián. Claro. Entonces, quiero utilizar mi tiempo inteligentemente. Sí. Entonces... Voy a hacer eso. Voy a escribir... Ya... La verdad es que ya tengo la historia como el plan de la historia ya he escrito. Solamente tengo que escribirlo y luego ponerle los ejercicios y todo eso. Y luego Cintia otra vez va a grabar el audio. A ver si podemos tener varias voces esta vez. Algo un poco diferente. Ya que estamos en España, debería poder encontrar a unos españoles, ¿no? Con una buena voz. Eh... ¿Qué más? Ah, sí. Ya tengo una moto en casa. Es la moto de mi cuñado. Bueno, es del novio de mi cuñada, la verdad. Y es una Honda 125. No es muy grande, pero en el pasado, hace muchos años, yo tenía motos. Y tuve que dejar de montar en moto, ir en moto porque me caía mucho. Me caía... No sé por qué, pero me fijaba mucho en la velocidad. Y no miraba la carretera. Y caía... Me caía mucho de la moto. Entonces, dejé de ir en moto y me compré un coche. Pero ahora, otra vez, tengo una moto. Y voy por el campo con Douglas. Pero ayer, ayer tuve que mover la moto de la casa de mis suegros, mis suegros, a mi casa. Y es un viaje de 45 minutos. Yo... Tuve que ir por la carretera. Cosa que no me... No me gusta. Por... Porque no me gusta. Es... Me parece peligroso ir en moto. Yo iba en moto y mi suegro iba delante. Y pasamos por un pueblo que se llama Daganzo. ¿Y qué pasó? Bueno... Pues... Estaba la... La guardia civil. Otra vez. Haciendo pruebas de alcoholemia. Y... Dejaron pasar a mi suegro. Y me pararon. Yo, joder. Estoy en... La moto no es la mía. No tengo los papeles de la moto. No... Un lío. Pues el hombre era... El policía era... Era... Abajo. Y... Me... Me preguntaba... Vale... ¿A dónde... A dónde va? Yo... A mi casa. A Valdenunio. Y... Tienes... O... Tiene... No sé... Si me hablaba de usted. O... Si me... Me tuteaba. No... No me acuerdo. Pero... ¿Usted tiene los papeles de la moto? Y yo... No. Pero estaban... No lo sabía. Pero estaban debajo del asiento. Y... Y... Y él... Sabe... Sabe usted que es una infracción irse en papeles. Y yo... Vale... Lo siento. Y él... Vale... Eh... Bueno... Tuve que mostrarle mi... Mi cane de conducir. Y él... Mmm... ¿Eres del Reino Unido? Yo... Sí... Pero estás aquí... Te quedas? O estás de vacaciones? Y yo... No, no, no. Vivo aquí. Le... Le enseñé mi... Mi nie... Vale... Que es la... La... Eh... Número de identificación de extranjero. Y él... Vale... Vale... Puede seguir... Eh... Gordon... Y me llama... Me... Me llamaba Gordon... Pero pronunciaba muy bien mi nombre. No decía Gordon. Decía Gordon. Y yo... Joder... Obviamente el hombre... Tenía un poco de inglés. Y... Y... Nada... Yo fui... Pero pensé... Joder... Qué mala suerte tengo... Eh... Con... Con la Guardia Civil. Pero... Una cosa que me... Una cosa que me alegró... ¿Vale? Fue que... Yo... Podía entender cada cosa... Que me... Me decía. No... No... Tuve nada de confusión. Como a... A veces. Eh... Porque a veces hablan... Tienen una forma de hablar un poco rara. Eh... Es como... Una forma muy... Muy formal. Y usan otros verbos. Pero... Esta vez... Si... Entendí todo. Entonces... Estaba... Estaba yo... Bastante alegre. Ajá. Y no me multaron. Más alegre... Estaba. Eh... O no me pusieron una multa. Mejor. 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 Eh... Vale. Entonces... Voy a seguir... Eh... Y voy a... Volver a casa. Entonces... Nos vemos. Luego. Una vista más... Del paisaje. Wey. Casi me caigo. Vale. Hasta luego, chicos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. 9 8 10 10 11 10 12